Pero otros están muy tristes luego de las elecciones municipales del domingo. Por ejemplo, nos preguntamos qué pasó con los concejales viajeros de Colbún. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y los que se repostularon, ganaron o perdieron? Oye, buena pregunta. ¿Qué pasó con el alcalde, Pedro Pablo Muñoz? ¿Qué ocurrió con él? Todos los detalles en la nota que preparó el periodista Felipe Cruces. Se hicieron conocidos como los concejales viajeros. Y el programa En la Mira los desenmascaró cuando en medio de una capacitación en Brasil fueron sorprendidos en actividades completamente diferentes a las que se supone realizarían. La mayoría de ellos fue a la reelección. ¿Quieres saber cómo les fue? Es que no queríamos prensa. No, miren, la verdad yo les cuento. Nosotros vinimos de Santiago detrás de ustedes para saber en qué consistía el trabajo que realizan. Colbún, Jaqueline Núñez. Perdió. La repostulación al cargo de concejal de Jaqueline Núñez estuvo lejos de ser lo que seguramente ella esperaba ya que apenas consiguió el 1,95% de los votos en Colbún. Pero, ¿cuánto le habrá pesado esto? En lo personal, yo tengo claro una cosa. Yo cada vez que yo salgo y he salido, voy a lo que voy. Y eso también nos queda tiempo porque el día domingo, ¿qué saben? Para todo el día domingo es día libre. Claro. No hay nada oficial que sea. Uno es libre y uno puede salir a conocer. Quizás a muchos de sus electores no les hizo gracia verla disfrutar de los placeres de Brasil. Era un viaje en el que se supone la misión principal era capacitarse para mejorar su comuna. Su reacción de molestia fue clara al ser encarada por el periodista que hizo el reportaje. Eso no es bueno porque tú me estás poniendo la imagen del diputado y resulta que tú quieres hablar del tema de mí como consejera. Oiga, pues usted me dijo a mí que era la que trabajaba a Tarú. No, yo no le dije eso a usted. Llevo 15 años trabajando con el diputado de la República. ¿Con el diputado de Tarú? Con Tarú, entonces no me llames. Bueno, pero ¿y para qué me dices? Pero, oiga. Patricia Soto perdió. Los 266 votos que consiguió Patricia Soto no fueron suficientes para ser reelegida para pertenecer al Consejo Municipal de Colvón. ¿Sabe que es el de otro partido? Súper lindo, es el de gris, pero al menos que se lo empezó. Hay que recordar que Patricia también participó del viaje a Brasil, donde quedó en evidencia la capacitación en la que estuvo junto a sus compañeros de cargo. Oiga, consejal Soto, con usted podemos conversar un ratito, ¿no? Usted nos da la amabilidad de poder conversar con un ratito, ¿no? Con el consejal. ¿Usted conocía el malo, no? No, ya. ¿No? ¿Por qué una falta de respeto? ¿Por qué una falta de respeto? ¿Pero no tengo derecho a preguntarlo como ciudadano? No, no puedo. Empedrado. Berta Bravo. Reelecta. No es primera vez que los concejales de Empedrado salen afuera a disfrutar. Son muchas necesidades que tiene la comunidad. ¿Cómo olvidar las imágenes que aún muchos recuerdan del viaje a Brasil? De algunos concejales donde los captaron realizando visitas turísticas y disfrutando las bondades de Brasil, más que capacitándose en el extranjero. Voy a conversar primero con la señora Berta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero voy a conversar primero con la señora Berta Bravo. Usted representa a la comuna de Empedrado, ¿no? Juegatela, juegatela. Por allá, empiece por allá, porque estamos juntos en el... Berta Bravo fue una de ellas y quien además salió reelecta como concejal en Empedrado, la misma, que así se defendía de las imágenes que mostraba el programa en la mira de los paseos de los concejales. Me sentí mal de salud y no pude salir yo de la mañana. ¿Y en la mañana? ¿Y en la tarde? No, pues sí, en la tarde salimos. En la tarde fue cuando fuimos a lo que el Cristo Redentor, la sala de cerradores. No, 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 no. Eso no fue el sábado. Eso no fue el sábado. El sábado, el sábado ustedes estaban en la playa. Bueno, en algún minuto, pero no íbamos a estar en la playa todo el día. Ya, pero tiene que haber sido algún minuto. Que después fuimos cuando fuimos a la playa. Claro, ese fue el día que se tomó la caipiña. Usted me dice que estaba enferma ese día. Pero usted me preguntó qué tipo de enfermedad. No podía caminar porque tenía así los pies. A pesar de sus confusiones con asombro, escuchamos sus explicaciones en el reportaje, incluso haciendo referencia a otro viaje anteriormente realizado a Cuba. Fuimos a los municipios. O sea, lo que fue Cuba y después ya se me fue la idea. Donde visité... Ay, pero es que ya se me fue ya donde... Es que igual fue hace tiempo. O sea, no me recuerdo bien. Pero fue el lugar... Hace tres años o no fue, ¿no? Sí, más o menos. ¿Y a qué parte de Cuba fueron? Es que sí tiene que ver con el gobierno. Con el gobierno de allá donde visitamos de un señor. Es que no tengo los nombres en este minuto. No, pero no importa. ¿Pero qué fueron a hacer? A una gira técnica. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué conocieron? ¿Qué realidad conocieron? ¿Cuál era lo medular del aprendizaje que ustedes iban a tener en Cuba? Ya en este minuto no me acuerdo, como te digo, cuáles eran las temáticas a tratar. No me acuerdo en este minuto. Quizás ahora que salió reelecta tendrá que tener mucho más cuidado si es que decide participar en estas curiosas capacitaciones en lugares que más parecen de placer que de trabajo. Carlos Jaque. No iba a la reelección. Carlos Jaque. ¿Quién le dijo a usted que tenía que decir mi nombre? Don Carlos. Don Carlos. Desde ahí venimos jugando solo con usted. No, mira, yo estoy jugando. Después estoy haciendo. Ahora no tengo tiempo para entender. Este es el único concejal que no corrió ninguna suerte y es que Carlos Jaque no se postuló en las recientes elecciones para volver a ser concejal. Sin embargo, unos meses antes así se le dio. Son lindos. Esto es lindo. Esto es lindo. Lo vengo a pasar. Esto es el estado. Tiene que ser más lindo. ¿Verdad? Una para allá y con eso terminamos. Incluso quejándose de que los querían llevar a una favela. Lo pudo descubrir cuánto le hicieron. Le pasó la cuenta a su especial viaje a tierras extranjeras y probablemente no alcanzó a poner en práctica todo lo que pudo aprender de esa capacitación. ¿Usted considera que se justificaba ese viaje a Brasil? Totalmente. Me disculpan, ¿sabes? Independiente de lo que le digan o no le digan, ustedes van a tomar lo que ustedes quieren. Yo no tengo absolutamente nada que ocultar ni que dejar de un viaje legalmente realizado. San José de la Mariquina. La última comuna que participó de este grupo de concejales viajeros lo componen dos mujeres y un hombre, de los que solo uno conoció de la victoria. Cristian Catalan Bravo. Perdió. A pesar de sacar un 6,18% de los votos en San José de la Mariquina, no seguirá en el cargo. A mí es algo, primera vez que viajo afuera y aprovechando las circunstancias que se vea como político. Sí, además. ¿Y eso quién lo paga el gobierno? No, porque son, hay platas que llegan para los concejales para cabezas. Ya. Si tú quieres las hacen en Chile. ¿O afuera? Si tú quieres afuera. Es la misma plata, es la misma plata. Que tienen que gastarla, que no se gasta, se va acumulando. Y usted, usted debería ir a gastar la plata aquí. Ahora sí, hay una distinta regla. Recuerden que fue el quien compartió con el equipo de En la Mira, que los siguió a Brasilia, quienes escuetamente quiso hablarles de los planes que existían en ese particular curso de capacitación. ¿De qué? Bueno, hay un tema del agua y varias cosas más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Como que, por ejemplo, en las dos, esto es como en los labios. Pero tenemos que ver al final. Bueno, nosotros somos, los profesionales somos como la, de la bomba, de la política. Imagínate, los senadores. María Cristina Epuante. Perdió. La misma suerte corrió María Cristina Epuante, quien perdió en su candidatura, logrando el apoyo de solo 366 electores, quienes al parecer le perdonaron esto. Epuante se ve tímida. Apariencias. Pronto rompe el hielo y se lanza solita al mar. Sin embargo, el periplo de María Cristina en el Consejo Municipal deberá posponerse por al menos cuatro años. Rodrigo Alonso Manzano. Reelecto. El único que levantó la bandera de ganador fue Rodrigo Manzano, quien con el 6,04% podrá seguir en el trabajo con la comunidad. A pesar de las imágenes que generaron la ira de muchos vecinos que veían cómo se utilizaban algunos fondos municipales. El portuñol de Rodrigo Manzano algo le permite comunicarse con un local. Busca una tienda para comprar hawaianas. Este brasilero le dice dónde encontrarlas. Capacitaciones en lugares que, al menos a simple vista parece, poco tienen que ver con la realidad en la que deben desempeñar su cargo. Por ejemplo, ayer... Teníamos y nos lo cambió la embajada. ¿La embajada lo cambió? Sí. Pero la empresa de capacitación es la que ve si va, por ejemplo, a Copacabana y a Botafogo a la visita guiada que usted tenía programada. Ayer no fueron a eso, ¿no? No hemos conocido Botafogo. No hemos conocido Botafogo. ¿No? No. ¿Qué han conocido? Pero por eso, que ya me está incomodando, de verdad. Bonustrac Colbún. Pedro Pablo Muñoz. Perdió. ¿Usted es periodista choro? ¿Periodista choro? Ya, vale. ¿Por qué arranca ahí? ¿Por qué arranca ahí? Pero, alcalde, si usted se le tira de encima. ¿Por qué arranca ahí? Ven. ¿Por qué arranca ahí? Ven. Ven. ¿Está enojado, alcalde? No. Esto no es chiste, cabrón. Quiero que le demos un aplauso a los amigos de Chinevisión y decirle que esto es Colbún. Esta es nuestra gente. Esta es nuestra gente. No podía quedar fuera el exalcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, quien no logró. Se reelectó el domingo pasado y perdió el sillón de Edi. Lamentablemente la gente se ha hecho una mala impresión del alcalde de Colbún. Yo no soy una persona que llevo ocho años en el cargo. Voy a la reelección y si Dios quiere me da vida y salud. Yo sé que voy a ganar porque el pueblo de Colbún me quiere y me quiere por lo de ellos. Tener el 42,99% de los votos no fue suficiente para empatarle al 52,37% que consiguió Hernán Sepúlveda, quien se transformó en el nuevo alcalde de Colbún. Un alcalde que ganó fama después de sus desmedidas reacciones ante los equipos de prensa que iban a su encuentro, sobre todo después del caso de los concejales viajeros. ¿Le estáis ganando la vida tú o no? ¿Cierto? ¿Le estáis ganando la vida, no sé? ¿Sí? No te la engañé a ganar a Colbún. ¿No? No. ¿Por qué? Porque Colbún es distinto. ¿Usted cree que yo no tengo que hacer mi trabajo? No, pero gánate aquí nomás, gánate aquí, gánate aquí. No, pero gánate al lado mío. No, 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 tranquilo, no me toques. Gánate al lado mío. No me toques y yo no le estoy tocando a usted. ¿Ya? ¿Cuál es su problema? Le estoy haciendo una simple pregunta, alcalde. ¿Ah? Que te invito a conocer Colbún, pues. Yo lo invito a conocer a la gente que está realmente pasando problemas, alcalde. Ahora corten la cuestión. No me pongan la mano en la cámara. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué te peguen? Pero cálmate. Pero cálmate, ¿qué te pasa, hombre? No, no, no. Hay que estar para allá para el norte, que para el norte han gastado más plata. ¿Por qué no? ¿Por qué no hemos ido? ¿Hemos ido a todos? ¿Han salido ustedes de la televisión? ¿Han ido a todos? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué más de aquí no salís video con ch... Es la suerte dispar que corrieron en las recientes elecciones municipales los denominados concejales viajeros. Algunos podrán seguir en su cargo, mientras que otros dicen adiós a la posibilidad de pertenecer al consejo. No les fue muy bien a varios. Yo creo que si uno hace una suma y resta, digamos, no les fue muy bien. Algunos prefirieron no repostularse, otros fueron a la reelección y les fue mal. Como por ejemplo lo que ocurrió con el alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, que él en la nota, después de todo lo que ocurrió en el programa de La Mira y también con la visita de Televisión Noticias, Danielo Villegas fue a conversar con él. Él estaba prácticamente seguro que iba a ganar la reelección, pero finalmente perdió. Felipe, te vamos a sacar del tema, vamos a cambiar radicalmente.